Estefano nació cuando yo tenía 25 años Primero me asusté y luego me puse feliz Pensando que iba a tener una niña Y nació Estefano Me hice un hueco y llamo a mi papá y le digo ¿Qué pasó si yo me haría un piercing? Me dice, ni te vayas a hacer un piercing Ah ya Porque ya tenía tu respuesta No hombre, a mí me dices las cosas como son O sea, a mí no me hacen mentir A mí me hacen decir las cosas como son